¿Qué es la colaboración de la Diputación? Es un negocio y, por supuesto, por sostener los puestos de trabajo que hoy en día tenemos en nuestra provincia. Hoy la primera edición de los premios Hacemos Málaga, donde queremos reconocer, como bien ha dicho el presidente, la trayectoria de distintas empresas e iniciativas nuevas que están surgiendo, que se consolidarán y se convertirán en importantes empresas en el futuro. Somos la provincia de Andalucía, capital económica de ella, somos la provincia de Andalucía que crea más empresas y, por tanto, ese carácter emprendedor vinculado al sector servicio y, sobre todo, al turismo, hace que Málaga tenga la obligación, la necesidad de liderar, de alguna manera, esa generación de empleo, de riqueza y, nuevamente, de actividad económica en Andalucía y en España, en nuestro caso, vinculados al turismo, donde los datos que se están dando en este verano son absolutamente espectaculares. Esto en un país posible, no solo, no puede ser. Es imposible. En tres categorías. Una, por un lado, la categoría de generando futuro. Aquella empresa que ya, tipo startup, lleva unos años ya de funcionamiento y tiene una realidad consolidada. Por otra parte, está el premio a la mejor trayectoria empresarial, donde también se le reconoce a una empresa los méritos de muchos años de lucha, de esfuerzo y de tesón. Y, finalmente, la empresa del año 2013, donde es la categoría donde una empresa singular, con una dimensión específica, pues también se le hace un tributo, se le brinda un tributo por su esfuerzo, su capacidad de actuación y, sobre todo, su apuesta por la generación de empleo en la provincia de Málaga. Gracias. 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 Gracias.